¿Qué es la Agencia Economiana para la Reintegración de Personas y Grupos de Estados en Armas? En el curso de esta audiencia, el doctor Nelson José Valdés, asesor encargado de la Oficina de Gestión Contractual, el doctor Eliana Romero, miembro del Comité Evaluador, el doctor Ivo Maritza Sarmiento, miembro del Comité Asesor Evaluador, la ingeniera Pidal Cecilia Montero, miembro del Comité Asesor Evaluador, el ingeniero Boraya Gabriel Plazas, miembro del Comité Asesor Evaluador, el ingeniero Diego Favides, miembro del Comité Asesor Evaluador, la doctora Angélica Higuera, miembro del Comité Asesor Evaluador, la doctora Jimena Lucía Chamorro, miembro del Comité Asesor Evaluador, la doctora Sandra Patricia Montoya, coordinadora del Grupo de Gestión de Procesos, el doctor Jaime Quintero, abogado del Grupo de Gestión Contractual, el doctor Jaime Ignacio Lozano, la oficina asesora jurídica, el doctor Isaboro Cabrera, asesor de control interno, y el doctor Giovanni Arturo González, también asesor del Grupo de Control Interno de la Entidad. Entonces, por los oferentes interesados y limitados para actuar, el Comité Asesor Evaluador, el valor de políticas por representación legal, de acuerdo con las certificaciones de existencia y representación legal, les procedo a leer, los de 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 los MicroHart Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Entonces MicroHart Sociedad no más significada Nexcom S.A. Sí Nexcom S.A. ¿Está acreditado? Nexcom S.A. Sí, sí No. 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 Gracias. 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 ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿No? ¿No? ¿No se va a hacer más? Sí. ¿Sí? ¿Lo que van a hacer, Lances? Está Coresoft, está Nexco, está Uniplass y está... Microhab. Microhab. ¿Y Coresoft? Ahí está el valor. el último lance fue por valor de 1.518 millones de pesos es decir, con el margen mínimo de oferta del 5% el nuevo lance deberá ser por mínimo 1.442.100.000 pesos tienen 5 minutos a partir del momento por favor acuérdense para el licenciario sobre debe venir debidamente firmado en el evento de que no vayan a generar su lance no lo diligencen, simplemente colocan la cruz donde dicen no voy a ser parte del mismo y lo firmo ya estamos en los 5 minutos repito, el menor precio fue de 1.518 millones de pesos el margen mínimo de oferta del 5% el nuevo lance deberá ser por mínimo 1.442.100.000 pesos el tiempo está corriendo o un minuto no voy a ser en el momento lo que está teniendo es que el margen mínimo Los proponentes en la medida que vayan terminando pueden alzar la mano, con el mayor de los gustos pasamos y retiramos el sabor. Gracias. 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 Hasta un minuto. Ya firmó el cheque. Gracias. No olviden de limitar el sobre por atrás. Gracias. 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 Dos proponentes se retiran. Sigue la moja con dos proponentes. ¿Quiénes fueron los oferentes? ¿Quiénes que siguen valios? ¿Quiénes? ¿Quiénes que siguen en Puma para entregarles el sobre? Ya estamos aquí. Ya vamos a ver el total para ir. El menor valor ofertado correspondió a la suma de 1.315 millones de pesos. Es decir, con el margen mínimo de oferta, el nuevo lance deberá ser por mínimo 1.249.250.000 pesos. E inicia ya. Y todos estamos aquí. Dos. Y dos. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. Unro. 7. 6. 7. Arreglar, Gracias. Pantre minutus. 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 Pantre minutus.